Yo voy a hablar de la agricultura en África. Los principales cultivos son el café y el té. Y yo voy a hablar del café. El café es una ruta siempre verde de Etiopía y hoy sin duda es uno de los más conocidos en el mundo entero. Y aquí hay café que he traído, molido, que huele muy bien. Ahora voy a hablar del té. El té es una infusión de hojas y brotes de la planta Camellia sinensis. Y es solamente sobrepasado por el agua. Hay una foto del café en granito antes de leer el que yo he traído. Y aquí hay una foto de esta hojita del té y aquí el té ya hecho.